El código 2290 Carrera Y la cuadraron 1100 metros, 1200 metros Partida en la primera válida para el 5 y 6 La largada mala para Cripto de Fén Y se quedó también entre las últimas La Llego a Cendruga Viene Katumba, el 2 a dominar la carrera La Llego a tomar ventaja de 3 cuerpos Mientras tanto está atacando ahora La Llego a Celsa Forever para el segundo Viene mejorando también ahora Princesa Mariana para el tercero En el cuarto lugar a Kuhima Luego le está haciendo Go Go Lady Y enseguida se mete adentro Crypto de Fén Enseguida viene mejorando un poco Por la parte exterior de la cancha El ejemplar Princesa Mariana Y también se mete Karub En la pelea junto con Sweet Valeria Katumba está dominando en 22-4 Los primeros 400 Celsa Forever corre en el segundo a 5 cuerpos En el tercero Princesa Mariana Cuarta Go Go Lady Y en el quinto lugar viene mejorando Sebruga por la parte exterior Se acerca con fuerza Sebruga cuando entran en la recta final Katumba está dominando la primera válida En 46-3 los 800 La Llego con 6-7-8-9 cuerpos en la punta Ataca para el segundo Sebruga pero Katumba está sola En los 200 finales No puede perder la primera válida Katumba con José Gabriel Serpa Galopando la pupila de Alexis Delgado Les ganó la primera válida Para el 5 y 6 A 15 cuerpos en el segundo lugar Está llegando el 8 Princesa Mariana Tercera Terruga Cuarto Celsa Forever El quinto para Kurima Luego de los mares Enseguida Go Go Lady Con Lady Vangel La Llego a Cristo Nerlens Enseguida Pro Lanza Luego está llegando La Llego a Sweet Valeria Junto con La número 3 La Ferra Mano La Llego a Karub Y última Tanaka Katumba Katumba No